Pelota, media vuelta, González Pires, le quedó atrás, no pudo, quedó rebote, esperemos si Barco le pega a Brajo, y gol! Y gol! Barco, Barco Champán, burbujeante remate de Barco, que no lo gritó, que pidió disculpas, que abrió los brazos, lo juntó arriba de la cabeza, como diciéndole al diablo, perdóneme señor, el gol lo tenía que hacer, gana el River en 17 minutos, un golazo, una perla de un ex diablo, que sacó un remate del infierno, porque el River es líder, el puntero, que es lo más alto de la punta, River le gana independiente, y no hay diablo que detenga a este equipo de Demichelis. ¡Gol! ¡Fue el Colibrí! ¡Gol! ¡Derribar al Colibrí! ¡Borja! Entre los morenos estaba la cosa, le corría a Rondón para recibir, Borja prefirió aguantar, cerrar los ojos, y patear seco, contra un palo de un arquero bendicido, Reyes bendigo. En el estadio monumental, gol de Borja en los azares, de la punta, el Colibrí marca el segundo, le gana el River independiente, al diablo del ruso, River le empuja al infierno.